Después, el 5 de julio, nos anticipamos a las vacaciones de invierno de los chicos y traemos un espectáculo infantil que se llama Pedrito del Litoral, que más allá de su nombre, que parece que fuese una cosa muy gauchesca y demás, es muy didáctica para los chicos, es de un productor de teatro que ya conoce nuestra localidad, que es Kiko Saccini, que sabemos que trae obras muy buenas y que este año está trabajando con esta compañía de actores y esta obra que nosotros traemos, Pedrito del Litoral, ha recibido numerosos premios en el recorrido de teatro infantil de toda la República. Es una obra muy linda, con mucha picardía, hay un personaje litoraleño que es un zarpado que hace cosas muy divertidas y bueno, que va a ser muy lindo para los chicos, incluso para contactarse con regiones de la Argentina que por ahí no tienen un contacto tan directo. Bueno, y ya me adelantaste algo también que se viene para agosto, ¿puede ser? Sí, todavía no está cerrado. Lo vamos a dejar tecleando, pero es un humorista maravilloso que ojalá esta semana vamos a ver si lo concretamos para los primeros días de agosto vamos a tener a este humorista y nos encantaría que la sala se vuelva a llenar porque aparte es un humorista que también convoca mucho a hombres, que es lo que a nosotras nos cuesta llevar a la sala. La sala se llena de mujeres, queremos que vayan hombres también. La sala, obviamente, dentro de todo lo que ustedes han trabajado para que la sala esté realmente muy bien, tiene calefacción, ¿no? Digo, para esta época del año, la gente por ahí piensa en eso también. La sala está calefaccionada, está perfectamente equipada, incluso esta semana terminaron de arreglar toda la parte de camarines, o sea que nosotros no solo tratamos de que estén contentos los espectadores, también queremos que las compañías que vengan a Amtron y entren a nuestra sala reconozcan que es un espacio que vale la pena concurrir a pesar de que sea una sala del interior. Les damos todas las comodidades y, bueno, tratamos de que se vayan lo más contentos posible. Fernanda, volviendo a lo que va a ser la presentación de Georgina el domingo, para estas últimas entradas, ¿la gente cómo tiene que hacer para conseguirlas? Se llegan hasta la Secretaría del Club Norte, ahí tienen la planimetría, tienen las entradas que quedan para vender, y si no, bueno, si uno nos conoce a nosotras y nos quiere contactar, también no hay problema. Lo mismo con las del infantil. ¿Ya están a la venta? Ya están a la venta, también tiene un tiempo de anticipadas de muy bajo costo, que es de 40 pesos, es hasta el viernes 26, ¿sí? Hasta el viernes 26 las de Pedrito del Litoral salen 40 pesos, después vamos a seguir teniendo anticipadas a 60, y ya en boletería el domingo van a salir un poquito más. Por eso está bueno que la gente se llegue hasta la Secretaría y pida las anticipadas. Para Pedrito no tienen que solicitar asiento, porque va a ser por orden de llegada, pero sí el costo varía si se adquiere con anticipación. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina